Hola. Hola. Soy Marcelo Andriotti. Mi nombre es Tomás Mestre y soy parte del equipo de Vea Emprende. Hoy quiero contarte 5 claves, 10 tips. Le vamos a explicar 7 tips. Vamos a conocer 7 pasos, 3 tips. Veremos herramientas fundamentales de manera efectiva. En formesito. Contá con nosotros para ello. En primer lugar, rep... Perdón. Básame de nuevo. Es la... ¿Qué pasa? Vamos otra vez. Hola. Soy Daniela. Me olvidé el apellido. Espero que estos consejos te sirvan para emprender. ¡Animate!